Ezequiel 10. Miré y vi que sobre el firmamento que estaba sobre la cabeza de los querubines aparecía, semejante a la piedra de safiro, algo como una forma de trono, por encima de ellos. Y dijo al hombre vestido de lino, métete entre las ruedas, debajo de los querubines, toma manos llenas brasas ardientes de entre los querubines y espárselas por la ciudad y él entró, ante mis ojos. Los querubines estaban parados a la derecha de la casa cuando el hombre entró, y la nube llenaba el atrio interior. La gloria de Yahvé se elevó de encima de los querubines hacia el umbral de la casa y la casa se llenó de la nube, mientras el atrio estaba lleno del resplandor de la gloria de Yahvé, y el ruido de las alas de los querubines llegaba hasta el atrio exterior, semejante a la voz del dios Sada y cuando habla, cuando dio esta orden al hombre vestido de lino, toma fuego de en medio de las ruedas, de entre los querubines, el hombre fue y se detuvo junto a la rueda. El querubín alargó su mano de entre los querubines hacia el fuego que había en medio de los querubines, lo tomó y lo puso en las manos del hombre vestido de lino. Este lo tomó y salió. Entonces apareció en los querubines una especie de mano humana debajo de sus alas. Mire, había cuatro ruedas al lado de los querubines, cada rueda junto a cada querubín, y el aspecto de las ruedas era como el destello del crisólito. Las cuatro parecían tener la misma forma, como si una rueda estuviese dentro de la otra. En su marcha, avanzaban en las cuatro direcciones. No se volvían en su marcha. Seguían, en efecto, la dirección del lado a donde miraba la cabeza, y no se volvían en su marcha. Y todo su cuerpo, su espalda, sus manos y sus alas, así como las ruedas, estaban llenos de destellos todo alrededor. Sus ruedas, las de los cuatro, oí que a las ruedas se les daba el nombre de Galgal. Y cada uno tenía cuatro caras. La primera era la cara del querubín, la segunda una cara de hombre, la tercera una cara de león y la cuarta una cara de águila. Los querubines se levantaron. Era el ser que yo había visto sobre el río Kebar. Cuando los querubines avanzaban, avanzaban las ruedas a su lado. Cuando los querubines desplegaban sus alas para elevarse del suelo, las ruedas no se volvían tampoco de su lado. Cuando ellos se paraban, se paraban ellas, y cuando ellos se elevaban, se elevaban con ellos las ruedas, porque el espíritu del ser estaba en ellas. La gloria de Yahvé salió de sobre el umbral de la casa y se posó sobre los querubines. Los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos, al salir, y las ruedas con ellos. Y se detuvieron a la entrada del pórtico oriental de la casa de Yahvé. La gloria del Dios de Israel estaba encima de ellos. Era el ser que yo había visto debajo del Dios de Israel en el río Kebar, y supe que eran querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y bajo sus alas formas de manos humanas. En cuanto a la forma de sus caras, tenían la apariencia de las caras que yo había visto junto al río Kebar. Cada uno marchaba de frente a derecho.